Y estas críticas generaron polémica entre los partidos ARENA y FMLN, quienes dieron posturas diferentes sobre el papel de los exmagistrados y el espacio utilizado por Julio Olivo para hacer estos ataques. El secretario general del FMLN, Medardo González, respaldó los señalamientos que, según él, afectaron el proceso de votación, mientras que el presidente del COENA, Mauricio Interiano, lamentó la postura del magistrado Olivo. Veamos. Ellos complejizaron, cometieron errores, ellos, a propósito, causaron daño, quitaron funcionarios a 84 diputados suplentes elegidos por el pueblo. No, me parece que era un discurso totalmente desubicado, no era el momento, fue lo mismo que repitió también cuando hicimos la campaña anterior, y realmente no era el foro, no era el espacio, y ya estamos ya como que hartos de estar hablando del pasado, y oyendo esa catarsis. Ahora lo que esperábamos era, al contrario, un mensaje positivo hacia adelante. En lo que sí concordaron es en la necesidad de mantenerse vigilante para garantizar la transparencia y legalidad de las elecciones presidenciales.